En Colombia, volando la inflación y el precio de los alimentos, hablaremos con Juan Daniel Oviedo, el exdirector del DANE, sobre este particular, la economía colombiana golpeada por la inflación y especialmente por el encarecimiento, es decir, por la inflación en el precio de los alimentos. La inflación es la misma para todos, lo hemos dicho tantas veces, pero golpea más a los pobres en materia de alimentos. Para quienes conseguir la comida es el gran desafío de cada día. En Colombia se resolvió volver a una época muy antigua de proteccionismo. El proteccionismo existió en la economía hace cuantos años. Vivimos en economías protegidas por aranceles enormes que daban lugar a grandes flujos de contrabando, a ineficiencia en la industria nuestra. Los industriales no tenían que competir con industriales de fuera del mundo y a la incapacidad en que estábamos de exportar bienes. Pues bien, el arancel a textiles y zapatos, 40 y 35 por ciento. Vuelve la discusión. Bienvenidos al futuro. Nos prometieron el futuro, ¿verdad? Nos dijeron que esto era un cambio radical y que las cosas iban a ser distintas. Y son distintas, porque regresaron 40 años al reloj de la historia. Aranceles a textiles y a zapatos. Ojo a esta noticia. Parece que no está funcionando o funcionando a plena marcha la turbina 2 de Hidroituango. Averiguaremos el tema y lo trataremos con ustedes. Hombres de Gustavo Petro. Una con el señor Maduro, el tirano de Venezuela, que le prometió que le ayudaría en esas cosas de la paz total y en todos los temas del cese bilateral al fuego. Maduro prometiendo que las personas que le albergan, que le nutren de cocaína el sistema para enriquecer a lo que llaman los boliburgueses o para enriquecerse él y para enriquecer a sus amigos. Con él hizo cumple Gustavo Petro. Y estuvo también en Chile, llorando y hablando de las dictaduras que había padecido Colombia y de los muertos y de la tragedia colombiana, hablando en contra de la historia del país. Gustavo Petro en Chile y Gustavo Petro en Venezuela. Dios nos libre. Solo dos millones de colombianos tienen la vacunación completa. Escuchen esto. Dos millones de colombianos. Eso no quiere decir que sean solo dos millones de colombianos los que se han vacunado. Hablamos de la vacunación completa, es decir, la que da garantías razonables de que las personas que las usen no serán víctimas del coronavirus o lo podrán sortear sin dificultad y sobre todo sin hospitalización. Los hospitales llenos a reventar y no solamente en Colombia, también en los Estados Unidos. No se ha hecho mucha mención del tema. En la hora de la verdad sí lo destacamos. La Armada Nacional se incautó de cuatro y media toneladas de cocaína en el Pacífico. Cuatro y media toneladas de cocaína. Lleven eso a kilos. El resultado llévenlo a gramos. Los gramos multipliquen los por cien o ciento cincuenta dólares. ¿Cuántos miles de millones de dólares valía solamente ese cargamento? El que se incautó la Armada en el Pacífico, por la que la felicitamos a la Armada. Pero ¿cuántos de estos contrabandos pasan? La mesa de negociación entró en crisis. Dice LLN. Y queridos amigos, se acabaron las fiestas. Este fue el último puente de retorno, que tiene una noticia importante. El derrumbe la carretera entre Pasto y Popayán, que la tiene completamente cerrada. Bueno, también no solamente estuvo en Chile, sino que estuvo en Venezuela, reunido con Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro le dijo que lo acompañaba en la paz total. Nicolás Maduro, que vive en gran parte en su régimen de la cocaína que produce Colombia. ¿No es así? Razones para apoyar la paz total, por supuesto. Esa que usted acaba de dar es la razón principal. Pues estuvieron reunidos, la verdad, intempestiva la visita, ¿no? No teníamos noticia con días de antelación de que fuera a ocurrir esta visita entre Gustavo Petro, de Gustavo Petro a Nicolás Maduro. Y se produjo el sábado 7 de enero. Llama la atención, salen de la reunión y simplemente emitieron un comunicado de prensa, pero no quisieron dar declaraciones a los medios de comunicación. Primera cosa que me llamó mucho la atención. Y segundo, pone, por supuesto, como primer punto de ese acuerdo entre ambos países, el apoyo a las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, porque Venezuela es garante. Increíble que un, ¿cómo se llama? Un sistema dictatorial, como el de Maduro, que tiene desplazados a más de 7 millones de venezolanos, que ha matado a otros tantos de hambre, hable de derechos humanos y hable de paz para otro país. Ah, pero el cinismo, el cinismo es la clave de todo este sistema. El cinismo, el papacito, el padrecito Stalin, también era maestro del cinismo. Claro. Y Putin, Putin no habla de la legitimidad de la guerra en Ucrania y de manera como Rusia está defendiendo sus territorios en Ucrania. El cinismo, el cinismo es un elemento fundamental de todas estas formas de violencia.